Una última pregunta, si me permite el señor presidente, muchas gracias. ¿Considera usted que los demás próximos alcaldes de los 43 municipios tendrán las mismas capacidades que el municipio ahora de San Salvador para asumir este nuevo esquema? Bueno, si son de nuevas ideas, seguramente sí. ¿Cómo están, mi gente? Bienvenidos. Esto es 503 TV News en YouTube. Noticias Nueva Generación en Facebook. Vete, dale like, comparte. Mira, mira todo lo que te traemos acá. ¿Sabes por qué? Porque aquí se dicen las cosas como son en realidad. Troleada masiva de escuela de niña de kinder le dieron a Claudia Ortiz. Nada más y nada menos que el alcalde de San Salvador, Mario Durán. Escucha, nada más. Pregunta, si me permite el señor presidente, muchas gracias. ¿Considera usted que los demás próximos alcaldes de los 43 municipios tendrán las mismas capacidades que el municipio ahora de San Salvador para asumir este nuevo esquema? Bueno, si son de nuevas ideas. Escuchamos una vez más. ¿Tres municipios tendrán las mismas capacidades que el municipio ahora de San Salvador para asumir este nuevo esquema? Bueno, si son de nuevas ideas. La pregunta está fácil. Le dice, señor alcalde, usted dice que en San Salvador usted lleva todo, la perfección y todo, pero ¿será que los otros alcaldes son igual de buenos que usted? ¿Será que los otros alcaldes van a salir igual de eficientes que usted? ¿Qué opina? Dígame, 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 ¿serán capaces? Ahí viene la troleada que está para una niña de kinder. Escuchen nada más lo que le responde el alcalde, Mario Durán. De nuevas ideas, seguramente sí. De nuevas ideas, seguramente sí. Otra vez. ¿No es que más? Bueno, si son de nuevas ideas, seguramente sí. Tómala, Claudia Ortiz, del perpetuo socorro. ¿Para qué quieres más? Si hoy sí que te trolearon de lo más bonito, de lo más chivo que puede haber en El Salvador. Lo que pasa es que ellos están llevando la temática que dicen que los alcaldes de nuevas ideas, dicen ellos, muchos entraron por residuos los diputados. Los alcaldes, dicen ellos, hoy van a perder todas las alcaldías. Van a pasar de nuevo a su patrón de arena y de nuevo al patrón, otro patrón que tiene del FMLN. Y mira, y por eso quieren hacer esos cambios, porque ustedes ya no tienen buenos diputados. Pero no, ¿sabes qué, Claudia? Según las encuestas, siempre, siempre la arrastrada, la arrastrada, como dijo el presidente Castro, va a ser de lo lindo, va a ser histórica. Van a desaparecer tú, el partido de tu tiempo y todos los otros. Hasta el FMLN va a desaparecer únicos que van a quedar tal vez con unos dos o tres. Van a ser Gana y Arena. Por ahí va. Nada más. 503 TV News.